Es que era para ti, no nos ilusió, me cundía a ti fuera, solamente para mí. ¡Mira el señor como se le fue! Ya pusieron reggaetón. ¡No soñamos! ¡Hola! ¡Visca! ¡Allá! ¡Vamos! 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 Daniel! ¡Daniel! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchel! ¡Saluda a la cámara! ¡Montos de la vida! ¡Montos de la vida!